hola amigos como están? hoy les voy a... hoy vengo a subir lo que es un gameplay para mi canal es sobre el juego Nova 3, que está disponible en lo que es la Play Store, es para dispositivos móviles y bueno voy a tratar de entretenerlos y pues si les gusta me regalan un like, vamos a comenzar recién lo empiezo a jugar así que no tengo experiencia en nada, así que bueno, tal vez alguno de ustedes lo jueguen tal vez sea manco, no sé, vamos a ver qué tal, lo vemos un poco esto, listo, comenzamos ah, miren, bueno, por los que ya conocen el juego, ya lo tenían un poco avanzado, o sea, recién lo jugué hace poco pero, bueno, no me, no lo he recordado o sea, no puede ser que me andrán volando Sir, ¿me escuchas? ¿Estás bien? ¿Cuántos dedos estoy tomando? Bueno, parece que somos un tipo de mercenarios, o no sé ¿Tienes que me llaman? ¿Tienes que llamarme Cal? ¿Huh? ¿Como Cal Wharton? ¿Must be rough sharing a name and rank with the savior of Sagittarius? ¿Huh? ¿Hm? ¿Parece que somos un tipo de héroe? Voy a obtener a base, come Heller Highwater We have to go to the base, come Heller Highwater I hear him, I hear him ¿Estás bien, señor? Here come on, links? Let me get out Let me get out Let me get out Echo 1 to Axl Let's start again, move on Echo 1, please respond We got team coms up, but I still can't get through to Axl I don't like this, sir I don't like this one bitch Afraid of the dark, chow Want me to hold your... Shut up What the hell was that? el sitio ha terminado de jugar con nosotros, salve tu armadura, vas a necesitar... ¿dónde está el comandante? obtenga tu tarjeta y mantengan sus ojos abiertos, ¡vamos! me parece que hay que avanzar... bueno, soy manco, le dije, no... hay dos ahí adelante, ¡pero ayúdenme! como avanzó hay otros ahí adelante dejo enfocar un poco las armas, porque lo que armé es inmunición más adelante me parece que está... ya está todo limpio parece... aunque la musiquita no me da buena espina porque... típico del juego cuando hay música de fondo es porque algo... algo hay por ahí ¿vieron? no quiero morir no me gusta respamear no me gusta vamos a tratar de recoger las armas de los... de los caídos no se ven a correr bueno... como dije, vamos a recoger un poco las armas... una granada todo vale aquí hay que fijarse en todo porque... parece que salió como de un tipo de... de criatura que es invisible pero no sé hay que seguir avanzando para ver qué tal hay que seguir avanzando para ver qué tal y... aparece nuevamente y... 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 me dio... pensé que no hacía nada de esas luces parece que hace... un tipo de... traslación no lo sé se murió bueno... eso parece... más armitas para nosotros... más munición... más peces de caja... vamos a ver que... hay que avanzar hasta ahí... no alcance a leer lo que dijo... tenemos... solo que... leí... tenemos que encontrar la otra... dios... 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 ay... que... que... manco... que manco que soy... ni una granada puede lanzar... dios... deos... deos... ya... esh... qué sentido así... dirás... Bueno, cogemos las armas, munición, munición, munición siempre Está disponible para la munición Vamos a ver Bueno, aquí está la otra caja de la que hablaban Caja, no sé, bueno, yo le digo caja porque tiene forma de caja Caja Metalik Hay una especie de arma ahí Sí, hay una arma Bueno, no se dice nada Bueno, mira, vamos a coger la munición Parece que te hemos llegado Bueno, no sé No me dice dónde hay que avanzar Ah, no, sí Sí lo hice Dios, Dios, Dios Enemigos, enemigos, enemigos No me han visto No me disparan Bueno, aprovechar Ay Dios, estaba disparando a mis propios compañeros Se nota, se nota lo manco que soy Se nota, se nota lo manco que soy Otra vez este bichejo No sé si cuando está en ese modo no se puede disparar o qué, pero Vamos a tirar una granada, a ver qué pasa Bueno, parece que hicimos buen trabajo, nos dicen Bueno, vamos a ingresar por aquí Bueno, vamos a ingresar por aquí Lo que le quería decir es que, bueno, con lo que juego, el juego Pues, las gráficas me parecen Se ve bien el juego A pesar de que sea para un dispositivo Móvil, o sea Tiene buenas gráficas Buenas partidas guardadas Y, pues, a esperar a ver qué pasa Bueno, salimos Bueno, volvemos al exterior Otra caja No sé si será algún tipo de caja para recargar munición No lo sé Bueno amigos, pues Voy a dejar el video hasta aquí Espero les guste, no verlos aburrido Si les gusta, denle like Si no dislike O sea, voy a tratar de subir videos a menudo O sea, como un hobby O sea, para ver qué tal Si les gusta, pues, seguir siguiendo videos Tal vez más adelante suba gameplays de juegos para PC Yo soy fanático Seguidor de lo que es Warcraft Juego Warcraft No he comprado la expansión O sea, todavía Me quedé hasta lo que es La expansión empezada Eh... Hasta el nombre se me fue Pero lo que... Tengo que comprar la... La Legend Yo juego lo que es con un amigo Soy de... Y... Soy de la Horda Pero... Vamos a ver, vamos a ver Por ahora estoy solo jugando... LOL League of Legends Eh... Soy un poco manco todavía Recién empecé hace un mes a jugarlo Y... Bueno... Me enganchó, sí Para que... Eh... Tal vez algunos me digan Juega Dota Es mejor Eh... Me lo han dicho, pero... No sé, no sé Bueno... No se los aburro más Eh... Espero que les haya gustado el video Eh... Por favor, si pueden ayudar con... Suscribiéndose Y pues... Bueno...